hello chiquis cómo están bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos el día de hoy me encuentro muy contento muy feliz de estar acá con ustedes y ando buscando qué comer y van a decir por qué rayo que azufo a este lugar y es que no sé creo que me hace falta un poco la conexión con la gente latina y pues me vine a lo que aquí se denomina el barrio latín todo esto que usted está viendo aquí se denomina el barrio latino un poco decepcionado porque son pocos los lugares que de verdad son latinos hay más obviamente comida francesa pizzerías algunos bares comida tailandesa comida portuguesa pero no tanto la comida latina como latino como de latinoamérica pero si encontró un lugar llamado taketak o take tak y no sé realmente cómo se realmente se dice que es un lugar que lo veo muy colorido y son de esos lugares que sí siento ese saborcito latino antes de entrar ahí pues quiero mostrarles un poco todo lo que hay por acá miren aquí están varios tipos de restaurante este es como una tipo de donde venden postres pizzería de todo más por acá podemos encontrar pues como otro tipo de lugar aquí tenemos comida portuguesa ahí está la comida portuguesa aquí supongo que es como comida china por allá dejamos el automóvil debo decir que debe de traer algo de presupuesto para la comida porque si aunque vos querás comer barato es imposible o sea el término barato aquí como que no existe mucho la comida es algo que da bastante entonces pues te toca como pagar lo que tenés que pagar a algo que me gusta de acá a diferencia de países como bélgica alemania holanda es que el parqueo nos parqueamos con un poco de miedo porque en otros lados te multan y cuando si te parqueas en un lugar que no debes o está señalizado en este caso casi ningún parqueo aquí en parís está señalizado creo que es una ventaja venir en carro siempre y cuando tienes que ver bien cuando no hay una equis como por ejemplo si aquí hubiera una equis no te pudieras estacionar cuando es de motos dice que sólo es de motos pero allá por ejemplo es de automóviles y no dice que no puedes estacionarte me entienden si nos confunde un poco porque la cultura de otros países aquí es bien estricta y te dice de que tenés que estacionarte y tenés que pagar o si no pagas la multa no te la dan aquí sino que te cae a tu casa o sea como es una la unión europea y todo ese desmadre pues la multa te llega hasta donde estás en tu hogar bueno vamos a ver si me dejan grabar un poco el restaurante chino que es bastante popular se llena mucho miren me gusta como el tipo de ventana está súper genial todo eso se llama tran tranza y aquí podemos encontrar un poco los menús no es la comida china que nosotros conocemos en honduras aquí hay otro ya es otra especialidad de comida china voy a meter la cámara un rato solo para que vean debo decir que me gusta el interior está súper genial como bastante colorido te hace sentir como que estás en un lugar en un barrio en china a pesar de que se le dice barrio latino es como bastante dominante este lugar a diferencia de los demás ya que este es uno de los que más sobresale más que esto pues no puedo encontrar más que la gente camina en su pedo aquí no puedes diferenciar directamente bueno por ejemplo yo no no puedo diferenciar directamente de dónde es cada nacionalidad pero es rara la persona que hable español se lo juro es muy rara la persona que hable español el inglés también es difícil de encontrar gente que hable inglés he encontrado autoridades como policías guardia de seguridad con los que hemos hemos he tenido contacto aquí de francia y no pueden hablar inglés mucho menos español pero bueno estamos aquí ya señores vamos a darle la irrespectiva introducción a este lugar se llama taquetac debo decir que me gusta mucho el símbolo del aguacate la verdad está genial aquí podemos encontrar lo del menú si comparamos los precios a nivel de latinoamérica o bueno en este caso honduras una orden de tacos con una ensalada te cuesta 9.5 euros que eso equivale a más o menos unos 200 60 240 lempiras es como comer un restaurante más o menos caro de comida mexicana vamos a encontrar acá supongo que esto es comida mexicana vamos a ver si la que nos atiende nos habla el hermoso idioma español bueno estamos aquí señores taquetac así que a ponerse pilas vamos a ver qué encontramos y si pues sabemos un poco más de este lugar doble h listo para comer listo a huevos bueno ya estamos en este lugar mira que es súper acogedor detecte que era mexicano colombiano por algunas cuestiones culturales va en choque cultural interés entre lo mexicano y entre lo colombiano y no me equivoqué porque aquí nos atiende nuestra querida amiga juliet que es de colombia de qué parte colombia eres de santander santander hace cuánto vivas acá hace tres años tres años ok eres la propietaria o trabajas para el dueño que es también de descendencia colombiana ok listo ahora mi pregunta es en la entrada yo esperaba como que a de tacos te voy a empezar ahora le voy a quedar un mexicano pero me sorprendió que que colombiano y y algo que me dijo ella y me lo dejó bien claro que es el sabor de la comida o sea técnicamente es comida mexicana pero con sazón colombiano que me puedes hablar de la comida que tenemos acá es comida fusión exactamente nos combinamos los platos mexicanos con platos con la sazón colombiana mucho de cebolla tomate cilantro todo cocinado en casa todo lo hacemos acá muy rico ok y donde aprendiste a cocinar aquí o ya eras cocinera que te dedicabas en tu país cuando vivías en colombia en colombia era profesora de filosofía en serio sí ok me gusta siempre la cocina me ha gustado toda la vida me ha gustado mucho aquí seguimos estudiando seguimos aprendiendo viviendo y gozando de la vida qué tal el acomodarse a un país como francia ya que no son nuestra cultura digo latina es más cálida aquí siento que un poco más frívola pero qué tal el adaptarse depende del clima las personas el francés como tal bien es gentil es amable como para no que estudias acá filosofía también filosofía quieres pues profesionalizarte aquí y regresar a tu país siempre digo que depende del día en que me preguntes aquí todo el día todos los días son diferentes todos los días uno cambia un día extrañas colombia otro ya está contenta exactamente por ahora vivir aquí sigo que sigo estando acá sigo trabajando juiciosa y mañana veremos correcto bueno me gustaría que le mandara un saludo a tu familia sí para que llegase a ver si llegase a ver este vídeo y a la gente colombiana que ve mi canal de youtube bueno pues saludos a mi familia en zapatoca santander a mi mamá a mi topada y a mis amigos que están allá eso miren una sonrisa de oreja a oreja que me encanta la comunidad latina nos hacemos notar por siempre estar positivos y nunca negativos bueno ahorita ya nos están preparando la comida al regresar vamos a hacerle el pri el respectivo unboxing a estos increíbles tacos y burritas que solicitamos en este increíble lugar en el barrio latino de parís francia bueno señores llegó la hora de hacer la respectiva aprobación de comida miren usted pide burritos con arroz con arroz con arroz me llega esto si es burrito y no mamada me llega miren yo los pedidos taquitos elegantes con un respectivo juguito de mango la verdad de las cosas se ve rico debo decir que se ve súper rico me gusta la introducción del aguacate vean miren qué genial ok hablemos de los tacos empezamos que los tacos aquí es de tortilla de harina no es de maíz como normalmente lo conocemos en nuestro hermoso país pero eso no le va a quitar el buen gusto de lo que a lo que vas a ver vamos a hacer la primera prueba este es con carne de res si no me equivoco y no tiene ni idea que es rico saber probar comida latina en países tan complicados para conseguirlo no por los ingredientes sino por el sazón que el sazón es lo que hace que la comida latina sea tan especial cada país tiene un sabor tan único que en este caso aquí hay dos países que es colombia y méxico buenos taquitos el precio estos taquitos con 9.5 euros el refresco te cuesta 3 euros que es este que tengo aquí de manguito entonces con 15 euros yo creo que vas bien almorzado si usted viene aquí a parís aquí abajito le dejo la red social de este increíble lugar para que usted lo busque como teita así que pilas abajo de los links y bueno nosotros seguimos haciendo la respectiva aprobación algo interesante también es que viene con ensaladita que se viene de lujo buenísimo que bueno señores terminamos la respectiva almorzación aquí en este lugar tan que tal o teico tal como se le quiere decir ok cosas interesantes este barrio latino que no es barrio latino porque hay latino es barrio latino por el hecho de que en aquellos años no sé qué años así me están explicando este barrio era un barrio lleno de personas que hablaban el latín famosos escritores famosos de todos eran lectores y escritores de categoría entonces qué pasaba que como era un barrio donde vive mucho pero muchas personas que vivía y escribía en latín le decían el barrio latino no un barrio porque vivimos aquí los latinos yo pensaba que era barrio latino porque había muchas personas de países latinoamericanos pero de verdad no es así sino que la historia es otra y tiene mucho sentido mucho sentido seguimos damas y caballeros yo soy gasú y esto fue nuestro segmento de gasú se la come recuerda seguirme en nuestro canal de youtube gasúvbx y dale click a la campanita para cada vez que suba un vídeo le aparezca cuídense y hasta la próxima